Bueno, aquí los voy a dejar con Andrea, que va a comentar un poco sobre la flashcard. Luego al finalizar, o en caso de que alguien tenga alguna duda, también lo iremos respondiendo, pero la idea sería, quizás al final, si tenéis dudas respecto a algo tanto flashcard como microchip, vamos a estar disponibles. Vale, gracias a todos por haberme escuchado. Gracias, Dario. Gracias, Dario, por compartir tu experiencia sobre el tema de microchip y también muchas otras tecnologías y ciberseguridad. Y gracias por la pelota. Voy a compartir un poquito de detalle sobre los fundamentos de Flash Start. Antes que todo, somos una nube y esto nos permite de ser muy, muy redondante y utilizar y aprovechar de una infraestructura muy robusta, voy en normalidad a decir. Y somos un autonomosista en BGP, tenemos fuerte redundancia en la mayoría de los países y como se puede ver en la mapa, acá en esta presentación abajo a izquierda, y tenemos una muy fuerte red en Europa, en particular en España y en Sudamérica con varios centros de datos que nos permiten de ser entre los primeros DNS en términos de rapididad, calidad de resolución DNS y uptime. Antes que todo, Flash Start, ¿qué hace? Filtra solicitudes DNS, resoluciones de nombre de dominio para que sean dirección pública donde llegar para abrir sitio web. Y a través de una inteligencia artificial que día por día clasifica nombre de dominio desconocido y que no tenemos en nuestra base de datos, mejora con la experiencia del usuario que se agrega al servicio. Y siempre a través de este protocolo nos permiten de mitigar muchísimos ataques, como ya comentó Dario, desde Broadforce hasta lo que puede ser spam, todo lo que puede ser port scanning también es muy útil y nosotros somos particularmente enfocados en el mundo micrótico. Ahora deseo compartir un poquito de detalles sobre las líneas de producto que ofrecemos, que intentan satisfacer cualquier tipología de exigencia. Por ejemplo, tenemos la versión Pro de nuestro producto, que ya tiene 10 años de experiencia en el mercado y esta es perfecta para todas las exigencias que tienen, por ejemplo, redes chiquitas, redes también chiquitas y medianas, de empresas, escuelas de primer nivel y familias. Esta es una tipología de solución muy dinámica, elástica, puedo asegurar. Y te da una protección contra todo lo que es malware, ransomware, botnet, riskware, cryptowallet, etc. Y todo lo que es contenido inapropiado, como puede ser la parte de pornografía infantil, como puede ser la parte de apuestas, de pornografía, de violencia, de armas, drogas, y así diciendo. Juntos a toda una componente de geobloqueo, nos permite navegar en algunos países que tienen seguridad, que tienen regulamentación, leyes en términos de navegación internet, como puede ser Europa, como puede ser Sudamérica, como puede ser Norteamérica. Y vamos un poquito a limitar la navegación en áreas geográficas, como puede ser Asia, como puede ser Rusia, hoy más que antes, y en particular desde mi red hasta destino no definido en términos CP. Un otro tema muy importante, muy enfocado en particular en la red de los clientes finales, es la parte de modos de búsqueda seguro. Si nosotros vamos a prevenir un determinado sitio web antes que se abre, a través de palabras sencillas que se ponen directamente en el modos de búsqueda, podemos ya aprovechar de un nivel de seguridad ulterior. Otro tema es toda la parte de informe y reporte y análisis de tráfico. Tenemos tipología de informe y reporte gráfico, tipología de informe y reporte como log histórico y también en tiempo real, fundamentales para un análisis rápida y un troubleshooting bastante dinámico. La plataforma de Flash Start es multi-tenant, es multi-usuario, permite crear una cuenta principal de administrador y varias cuentas abajo que corresponden a cada red de cliente. Puedo hacer una cuenta de escuela, una cuenta de familia, una cuenta de empresa y manejar cada cuenta en forma distinta y en forma en particular délica. Esta versión Pro es espectacular por lo que se desea proteger en términos de redes. Si deseamos ir un poquito más en profundo y ser un poquito más granular, la versión Pro Plus es lo que puede satisfacer la exigencia de cada símbolo usuario y de cada símbolo dispositivo. ¿Por qué? A través de una integración con el directorio activo de MyProtip, podemos hacer un import de lo que son los grupos, los usuarios y la zona DNS que tenemos en nuestra infraestructura de red. Desde la plataforma, en la nube, desde el dashboard de control, podemos jugar un poquito y poner a algunos usuarios en un perfil más limitado y restringido y otros perfiles, por ejemplo, la administración y la gerencia en perfiles un poquito más libre. Completa la propuesta de la versión Pro Plus, la nuestra protección para los puntos finales. El nombre es Client Shield, o sea, escudo de cliente. Y por términos de exigencia para proteger los usuarios en teletrabajo y en teledocencia, esta aplicación se descarga en cada dispositivos y sincroniza directamente la nube de Flash Start a través de una VPN y toma todo el tráfico del puerto 53, o sea, de la clásica resolución DNS y lo envía directamente a los DNS seguro de la nuestra tecnología. Una última solución más enfocada en el mundo de proveedores internet que surge en el 2018 es la solución Flash Start Pro Lite. O sea, no tenemos la posibilidad de crear una cuenta por cada empresa, por cada asociación, por cada familia, por cada escuela. Vamos de forma globales a proteger rangos de dirección pública, así que mi reputación de los rangos que compro desde los proveedores internet que utilizo para distribuir ancho de banda, sea optimizada, se guarda contra los ataques de OS porque tenemos una infraestructura y de un dato y podemos mitigar. Y se guarda la reputación en particular. La vulnerabilidad también se administra siempre a través de Microtik, en la mayoría de los casos, o de un firewall UTM. Y siempre en esta tipología de versión y de línea tenemos la posibilidad de poner nuestro local cache DNS, o sea, un servidor que juntos con el Microtik puede distribuir y filtrar y resolver nombre de dominio directamente en la red como un controller local. Y este es un valor añadido que ofrecemos por el mundo de proveedores internet. Vamos a ver un poquito en detalle cuáles son los valores añadidos. Ya hemos hablado de red hélicas y de elevada redundancia. Este lo permite nuestro protocolo BGP. Hemos introducido el tema de inteligencia artificial y de geobloqueo. En particular, nosotros somos famosos por el número de listas negras que podemos activar hasta 85 categorías y cada semana vamos a actualizar este número. Otro tema sería la parte de informes detallados. Para los amigos en España, como saben, es fundamental el GDPR. Y siendo Flash Start una plataforma en la nube, nos permite recibir datos de forma pública, únicamente que derivan desde la dirección pública. No vamos a agregar de sus datos y por esa razón, como se puede ver a la derecha, tenemos el cumplimiento normativo del GDPR. Otro tema muy, muy importante para nosotros es la parte de implementación de configuración sencilla y fácil. Como ya introducí, Dario, un rato antes, el tema de creación de un entorno seguro en el Microtech y el utilizo de Flash Start siguen paso a paso. A través de un script que ofrecemos directamente a la plataforma, se copia y se pega y podemos ya navegar seguro. Otras dos cositas que voy a citar como, voy a introducir como última, pero son realmente muy importantes, es la parte de costo-beneficio. Como se dice en Sudamérica en particular, tiene que ser un producto BBB, o sea, bueno, bonito y barato. Y un otro tema fundamental es la atención al cliente. Todo lo que es Customer Care debe ser muy, muy rápido, inteligente, smart en nuestra filosofía. Esta es la razón por la cual tenemos ingenieros de los clientes que ayudan paso a paso a las personas interesadas a poner en marcha un entorno de Microtech y también de otras tipologías. Ahora, no sé si los amigos que hoy están aquí participantes saben que Flash Start ya es certificado desde Microtech, desde la autoridad que distribuye y que crea este tipo de firewall como Made for Microtech. Hasta ahora somos los únicos DNS certificados desde ellos para la parte de protección y filtrador de contenido. Se puede hacer también a nivel de K7, se puede hacer con el Layer 7, pero es bastante compleja como tipología y por esa razón ellos decidieron certificar nosotros como la única tecnología cumple al 100 y 1% necesaria para satisfacer este tipo de desingenieros. Y también tenemos varios scripts y varias integraciones como multiperfiles, como una doble one que se puede gestionar y se pueden crear cositas realmente muy bonitas y grandes con este cuple Microtech y Flash Start. Ahora, esta es una introducción bastante rápida. No deseo, robaré mucho tiempo. Me gustaría saber si tenemos preguntas rápidas y puntuales sobre Flash Start. No sé si ya conoceron nuestro producto. Hola, Francesco. Nario. Hola, hola. Una palabra. Gracias muchísimo a Dario Noguera, formador y profesor de Microtech. Gracias muchísimo a Dandrea Notaro. Tenemos una muy buena integración, yo creo, de contenido y de protección desde malware en un momento particular de nuestra historia con una guerra cibernética. ¿Por qué la Rusia, Kazajistán, Azerbaiyán envíanos ataques de DDoS, de malware, de phishing? Y también nosotros, como observatorio de Flash Start, miramos mucho ataque desde Norte de Corea, Kim Jong. Y sería importante la protección para todos, especialmente en un momento de una salida del IoT y del 5G. Mañana por la mañana vamos a compartir la presentación y la registración. Ahora tenemos cinco o seis minutos por las preguntas. Si desea escribir todos en el chat, yo voy a moderar. Flash Start se alimenta de proveedor de indicadores de compromiso. Andrea. Entonces, ¿qué opinas, José? Acá tengo que preguntarte un poquito más en detalle. O sea, mientras tanto, si te gusta, puedo responder a Christian por la parte del dispositivo simultáneo. O sea, gracias a la nube podemos resolver miles y miles de consultas DNS cada segundo. Porque la infraestructura nos permite llegar con todos los centros de datos y con todos los recursos agregados en cada país, en cada centro de datos, a un nivel de estabilidad, a un nivel de resolución de DNS muy elevada, como puede ser la resolución de DNS de Cisco Umbrella, de DNS Filter, de Google, de 1.1.1. Esta es una estatística que deseo compartir también en el chat. Si desea un poquito ver el posicionamiento en términos tecnológicos. Somos entre los cinco mejor DNS al mundo. Y... ¡Gracias!